... Si te cuento bien, eh, pero tienes que ser trabajadores de la edad médica, o sea que Juan, por favor, estamos en el siglo XXI, eh, no seas igual de ladronzuelo, eh, estos empresarios cabrones que hay aprovechándose de la crisis, y por favor, paga lo que debe. Paga, paga, paga lo que debe, paga, paga lo que debe. Si el mismo esfuerzo solo entiende un empate, hoy no, por el Estado votante. Si el mismo esfuerzo solo entiende un empate, hoy no, por el Estado votante. ¡Liولo, Acción, 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 Acción! ¡Liولo, Acción, Acción! ¡Liولo, Acción, Acción, Acción! El perro, es el imperfecho, pues es una perra, sobre todo el empresario que lo lleva. Nuestro compañero ha sido constatado de forma prontenta en cualquier punto de lo que están ahí trabajando Ha sido estancionado laboralmente, es una estafa, todo coquita la mitad de la zona que trabaja Por otro lado hay amenazas de despido, humillaciones y acoso psicológico Se roba a los empleados pagándoles por debajo de su convenio Ese es un robo y no entra a los supermercados a llevarse comida Nuestro compañero Marcos fue despedido por reclamar lo que le correspondía por convenio Cansado de las condiciones ilegales que el propietario del imperfecto, este barrio aquí verde Aunque pedimos, por cierto, que no se entra a construir en tanto el objetivo Es una forma de apoyar al trabajador, a nuestro compi, boicoteándolo Bueno, seguimos resistiendo a un conjunto continuo de acoso laboral Con el objetivo de provocar una baja voluntaria de nuestro compañero Marcos Finalmente consiguió regular su prestación laboral Pero como el imperfecto está acostumbrado a pagar en negro, este coste no lo admitía el propietario Resistiendo a un conjunto de acoso laboral con el objetivo de provocar la baja voluntaria del trabajador Silvió trabajando en todos los puestos que se le asignaron Hasta que el dueño del imperfecto le despidió un día sin ninguna causa legal No solo le ha despedido, sino que desde abrir el imperfecto aún no le ha pagado siquiera La mierda de indemnización que nos queda ya como consecuencia del despedido Ahora ya sabes lo que estás financiando con tu copa Por tanto estamos pidiendo que se boicoteen y que no se consuman este bar Desde la Confederación Nacional del Trabajo no estamos dispuestos a dejar pasar estas cíficas prácticas empresariales Y que se elemente la disminuidad delictiva contra los trabajadores y trabajadoras No nos vamos a parar hasta que el imperfecto pague lo que debe a nuestro compañero Hoy está en tu mano como cliente cambiando Puede que mañana te pase algo Boicota el imperfecto Si nadie trabaja por ti, que nadie le segui a por ti Boicot, boicot, boicot ya neste perfecto Boicot, boicot, boicot al哈囉 perfecto Para, para, para lo que debes 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 Con tu dinero que explotará el obrero Con tu dinero que explotará el obrero Con tu dinero que explotará el obrero De norte a sur, de este a oeste La lucha libre, fuerte, fuerte, fuerte De norte a sur, de este a oeste La lucha sigue, cueste lo que cueste Se va a acabar, se va a acabar El terrorismo patronal Se va a acabar, se va a acabar El terrorismo patronal O nos han entendido, o nos han enterado Estamos despedidos, o estamos desfrutados O nos han entendido, o nos han enterado Estamos despedidos, o nos han enterado ¡Vaga! ¡Vaga! ¡Vaga lo que debes! ¡Vaga! ¡Vaga! ¡Vaga lo que debes! ¡Vaga! ¡Vaga lo que debes! ¡Vaga lo que debes!